Estamos en esta mañana, cuando ya son pasadas las 9 y cuarto de este jueves 3 de enero y estamos en contacto con el fiscal Hernán Granda. Ayer la mamá de Gabriel Retamoso hizo aquí algunas alocuciones en cuanto a su presentación ante la fiscalía. Entonces nos pareció prudente también escuchar la palabra del fiscal Granda para que nos diga cuál es la situación procesal del imputado. Si es que así se llama, técnicamente no conozco el tema, de lo que le sucedió a Retamoso, creo que es de apellido Fernández. Por eso le damos los buenos días al fiscal Hernán Granda. Hernán, buen día y feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bien, bien Hernán. Lo molestamos porque ayer la mamá de Retamoso tenía dudas, hablaba sobre la posible libertad del acusado de haber acuchillado a su hijo y bueno, nos parecía prudente que escuchemos la campana de la justicia, por eso lo llamábamos. Sí, inclusive yo ayer de la tarde cuando vi la nota publicada en el portal, la llamé yo a Claudia para tratar de también dar la versión de la fiscalía porque en esa nota se afirmaba que el viernes, o sea mañana, el imputado va a recuperar la libertad. Y la verdad es que ni yo no sé si va a suceder eso, así que mal se lo puedo dar transmitido a la madre de Retamoso. Porque lo que va a hacer el juez mañana, se le vencen los plazos mañana, es para resolver, puede resolver en ese sentido, o sea, dándole la libertad o puede decir que no y puede dejarlo preso. Eso, la verdad, no lo sé. Nosotros lo que hacemos en una causa penal como esta es pedirle al juez que esté preso. Eso se cumplió, se cumplió el mismo día del hecho, está detenido desde ese día y a partir de ahí se dispara un plazo de cinco días en el cual el juez tiene que resolver si lo escarcela o no lo escarcela. Ese es un trámite que lleva adelante el juzgado sin nuestra participación. O sea, el juez resuelve con la constancia de la causa si le corresponde la libertad o no le corresponde la libertad. Eso fue lo que yo le expliqué a la madre, tal vez ella entendió que era un hecho que iba a ser liberado. Es una posibilidad, está dentro de la posibilidad, el juez puede hacerlo, puede no hacerlo. Pero quería dejar constancia de eso, porque queda como si nosotros supiéramos y ya le adelantábamos. La verdad que uno lo que hace a la gente en el marco de la información que tienen que tener, porque ellos tienen todo el derecho de estar informados de qué es lo que pasa con la causa, es plantearle las posibilidades de que tiene el avance de la misma. Bueno, eso fue lo que hicimos y tratamos de explicarle. Pero bueno, yo quería dejar aclarada esa situación, digamos. Así que nada, él en este momento está técnicamente indagado por el delito que cometió. Nosotros le planteamos al juez como primer figura el homicidio en grado de tentativa y también se le planteó alternativamente la cuestión de las lesiones graves por las lesiones que él sufrió. ¿La cadátula cuál es del expediente? Por eso le decía, nosotros le pusimos homicidio en grado de tentativa y lesiones graves como una alternativa a esa figura que el juez no la entendía acreditada. Y tal cual, el juez no entendió acreditada la tentativa de homicidio y se quedó con las lesiones graves. Ahí está la posibilidad técnica de que se ha liberado. Entonces nada, bueno. Yo entiendo el dolor de la madre y la cuestión, pero esto es un tema que inclusive creo que van a hacer una marcha acá en la Fiscalía. Marcha que yo la respeto, la entiendo, pero está dirigida al lugar equivocado. Porque si hay que hacer una marcha para expresar esta cuestión, tendría que haber sido un samicolá en el juego de garantía, no acá. Nosotros hicimos todo lo posible para que quede preso. Pero bueno, uno entiende la desesperación de los familiares cuando tiene un chico que le ha avisado lo que le pasó. Pero desgraciadamente esto es efectivo, digamos. No tiene aplicación práctica para poder revertir. A ver, ninguna marcha, más allá de que pueda canalizar el dolor de los familiares, debería tener ningún efecto de eso, ninguna causa. Porque si no habría dos tipos de causas, las que tienen marcha y las que no tienen marcha. Y habría dos tipos de resoluciones. Y eso no es así. Entonces, la marcha a uno la respeta, el parte de los familiares del derecho a expresarse que tiene la gente. Pero eso no puede de ninguna manera cambiar lo que se vaya a resolver en una causa. Entonces, no le digo, sería sencillo. Cuando se vaya a liberar ahí, se hace una marcha y entonces ya no se lo libera. Está bien. Si corresponde, se lo libera. Si no corresponde, no se lo libera. Es así. Pero mañana se cumplen los cinco días que tiene el juez para dilucidar el tema y dar su parecer. Exacto. Mañana se dense el plazo que tiene el juez para resolver y ahí resolverá. Ahí veremos lo que resuelve. Está bien. ¿Dónde está alojado el acusado? Eso está a disposición del juez también. Si yo no estoy confundido, porque nosotros no, tampoco... A ver, nosotros una vez que pedimos la detención, deja de ser nuestro preso y pasa a ser el preso del juez. Si yo no estoy equivocado, está en la Comisaría de San Pedro. Pero puede haber sido trasladado también a la UP3 en San Nicolás. En general, el primer intránsito, digamos, de todos los presos de esta zona es la Comisaría de San Pedro, por una cuestión de cercanía, hasta que se genera el cupo en la Alcaidía en San Nicolás y ahí se han trasladado a la Alcaidía en San Nicolás. De acuerdo a la carátula del expediente, ¿podría tener alguna pena efectiva? Sí, la pena... Aún siendo lesiones... También se lo explicamos ayer a la madre y al padrastro. Pero aún siendo la figura menos importante, digamos, que es la de lesiones graves, en su mínimo sería el cumplimiento condicional y en su máximo sería el cumplimiento efectivo. Están las dos posibilidades. Y eso fue lo que nosotros también le planteamos, que independientemente de si recupera la libertad o no, nosotros vamos a continuar con la causa y vamos a peticionar una pena grave, vamos a peticionar una pena que sea el cumplimiento efectivo, por la gravedad de lo que pasó, precisamente. ¿Cuál sería el mínimo? Es un año el mínimo y seis años el máximo. Bien. Así que, bueno, estamos ahí esperando a ver qué es lo que va a resolver el juez. Doctor Granda, dejando de lado esta situación y habiendo aclarado lo en particular que usted quería hacer en relación a lo manifestado ayer por la mamá de Retamoso, ¿ustedes están en turno en nuestra ciudad? Estamos en turno desde el 31 de enero, que agarramos el 31 de diciembre, perdón, hasta el 31 de enero. Estamos en turno todo el mes. Completo. Está bien. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes están atendiendo causas también de ciudades vecinas? No. Yo casualmente no, no. Casualmente en este momento sí estoy reemplazando a una fiscal de San Pedro, que está de licencia, pero solamente por esta semana. Pero no, San Pedro también tiene su fiscal en turno. Hay un fiscal acá en Varadero y un fiscal en San Pedro. Yo estoy a cargo en este momento de dos fiscalías, pero por una cuestión circunstancial de esta semana nada más. A partir de la semana que viene me dedico solamente a San Pedro, acá a Varadero y hay un fiscal en San Pedro también. Está bien. Sí, digamos, cada localidad tiene su fiscal. Nosotros, la cuestión de la feria judicial para nosotros no existe. Nada, sin esos términos, no existe. Está, está. Porque los delincuentes no conocen del concepto de feria judicial. Sí. Siempre tiene que haber una fiscalía abierta. Seguro, seguro. Así que nosotros estamos trabajando normalmente. Inclusive estamos con la dotación completa de la fiscalía. No hay ningún tipo de inconveniente en el trabajo, en la atención de la gente. ¿Algún tema relevante se ha dado en estos primeros días del año? Sí, hemos tenido un robo a un supermercado, con el que estuvimos trabajando con el personal de la fiscalía, entrevistando en un supermercado chino, que fue un robo calificado con el uso de armas. Estamos trabajando con la DDI en eso. Hemos tenido, de todo un poquito, nos ha estado bastante movida la cuestión. El chico este, bueno, que recién estábamos hablando, que también nos han hecho bastante grave. Sí, a ver, no le puedo denombrar, pero hemos hecho un allanamiento por el tema de una tarjeta que se arregla un problema entre parejas, que se robaron la tarjeta y se hicieron un montón de compras con esa tarjeta, así que estuvimos allanando. Bueno, varias, muchas cosas. ¿Se robaron la pareja que eran novios o un matrimonio? La verdad que no le puedo dar este dato porque no lo tengo yo precisamente. Sí que era una pareja conviviente y que en el marco de la disolución de la pareja ya se llevó la tarjeta y hice un desastre con la misma. Así que estuvimos allanando a ver si la encontrábamos. Igual vamos a rastrear por el lado de las compras que se hicieron, si hay cámaras de seguridad en los negocios. Es una cosa bastante habitual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuando hay una rotura de una pareja, las revanchas pasan por... Por la tarjeta. Pasan por los chicos. Por los chicos, desgraciadamente, en cuanto a la prohibición de que los vean y ningún tipo de cuestiones que nos generan un montón de problemas y... O por otro lado, por el tema económico. Llevárselos bienes, no devolvérselos. Es bastante habitual. Desgraciadamente, ¿no? Pero bueno. Uno cree que conoce a la gente que en su racionalidad y que cuando se separan se pierde todo, deje en ese sentido y se hacen ahí desastres. Desde el punto de vista jurídico, desastres. Pero bueno. En la realidad humana. Sí. Doctor Granda, recién habló usted de Perimetral y se me vino a la mente el caso de esta chica Baigorria que fue apuñalada, desgraciadamente, hace unos días. Y esto lo hablo en contexto general, no específicamente sobre este caso, solamente por el hecho de hacer referencia a un caso específico como fue este. Pero el tema de las Perimetrales se cumplen porque ustedes pueden interminar un montón de cosas. Pero después, ¿quién es el que tiene que hacer llevar el control del cumplimiento efectivo? Sí, la policía. A ver, nosotros no patrullamos la calle para que la Perimetral se cumpla. Digamos, a la Comisionería de la Mujer. A ver, primero, los Perimetrales ni siquiera... A nosotros hay muchas Perimetrales que ni siquiera estamos enterados de la existencia porque la dispone el juzgado de paz. El juzgado de paz que dispone de una prohibición de acercamiento en el marco de una situación de violencia familiar y notifica a la policía para que se efectivice el control de eso. ¿Se podría hacer mejor? Sí, claro, se podría hacer mejor. Por ejemplo, si tuviéramos votar en antipánico. Si tuviéramos votar en antipánico que se pudieran proveer a las víctimas claramente sería una medida de protección mucho más efectiva que la orden escrita nada más que una cuestión, le diría casi psicológica, que le dirigen al imputado. El juez de paz de acá le dice mire, usted no se puede acercar pero si el tipo viola esa cuestión y no está controlado por la policía claramente la situación de la víctima es una situación de defención. Es lo que termina pasando. Es lo que termina pasando habitualmente. Entonces, generalmente uno tiene que acompañar la prohibición de acercamiento con una medida que ayude a la víctima a que eso se haga valer. Sea con un personal policial que esté, no le digo 100%, pero auditando, controlando esta cuestión que se hace, porque la Comisión de la Mujer lo hace, sea con un botón antipánico que desgraciadamente en esta ciudad no lo tenemos pero sería, yo se lo hizo lo que planteé en su momento a Messina y al secretario de Gobierno, a Genú, para que se implementara y lo que me dijeron fue que en el marco de la licitación de las nuevas cámaras que creo que estaba por salir en ese momento el año pasado iba a incorporarse también la cuestión de los botones antipánicos. Por eso lo tienen que preguntar específicamente a ellos que son los que tienen que implementarlos. Claro. Sí, porque yo... Pero eso sería muy útil, sí. Estaba pensando rápidamente que con la cantidad de hechos delictivos que hay a sumarle a la policía cosa que me parece correcta, pero por ahí tendrían que formar algo especial de la fuerza para controlar estas cosas porque son muchísimas las que se dan, doctor, ¿no? Muchísimas de luz, te digo. Tenemos... Sí, bueno, eso le iba a decir. Nosotros tenemos... Aproximadamente ingresan al mes unas 250 causas por mes. Pero no toda la violencia familiar. Pero de esas 250 yo le diría que al menos 100 tienen que ver con esa problemática. 100 tienen que ver con amenazas que, lo que yo le decía, cuando una pareja se rompe te voy a matar, o te vea con otro te voy a matar. Estas cuestiones son bastante habituales y le diría que en un número de esa cantidad. Si usted me dice y esas generalmente, esas denuncias van acompañadas de un perímetro. En general van acompañadas de un perímetro. ¿Cómo hacemos para controlar? ¿Quién? O decidir cuál de las 100 es la que va a tener la entidad. Como le pasó a esta chica, desgraciadamente. Entonces, necesariamente hay que hacer algo para evitar que vuelva a pasar. Eso es lo más importante. Hay que trabajar en función de evitar esta cuestión. Desgraciadamente nosotros no hacemos prevención. Nosotros juzgamos. Hizo una demanda de la sociedad que, desgraciadamente, siempre hay un episodio, cada vez que hay un episodio de naturaleza grave, la gente termina más confundida que antes. Porque lo que la gente demanda de la justicia es un accionar preventivo. Es decir, ustedes están esperando que la mate para actuar. Y nosotros actuamos sobre lo que pasó, sobre el pasado. Nosotros investigamos delitos. No hacemos prevención. La prevención es una figura expresa del personal policial. Todo lo que tiene que ver con prevenir que le roben a alguien, que le golpeen a alguien, que le maten a alguien, tiene que ver con el trabajo de prevención policial. Ojalá pudiéramos hacer algo desde el punto de vista preventivo. La tesis más fácil es, claro, si hubiera estado preso, no hubiera hecho lo que hizo. Claro, si hubiera estado preso, pero si las leyes no nos autorizan a que tengamos preso por una desobediencia a alguien, el discurso es siempre el mismo. La culpa de la justicia es que cuando se hizo una desobediencia, un perímetro, el tipo no quedó preso 20 años. Si la desobediencia, un perímetro, tiene una pena en expectativa que tiene un movimiento condicional. ¿Cómo lo voy a dejar preso? Ahí tenemos un problema lógico en la cuestión y que, desgraciadamente, muchas veces las autoridades nacionales, a nivel político, lo único que hacen es generar más confusión, porque dicen, parten de la base de la puerta giratoria y entonces, como la puerta giratoria de los jueces, ellos mismos escriben las leyes. Yo ojalá tuviera otra ley para aplicar y tuviéramos otro marco como para poder manejarla. Porque la verdad que instruir 40 causas de la misma persona no me diviertan y ojalá yo con la primera lo pudiera guardar y no tengo más problemas. Doctor Branda, en referencia a eso, la sociedad, la gente, cuando uno habla de la gente, habla del vecino abaradero que por ahí uno se encuentra, que le pregunta, hacía alusión mucha gente a que si la persona que apuñaló tres veces a la chica el día viernes, creo, si no mal recuerdo, hubiese estado cumpliendo o se le hubiese hecho cumplir la perimetral como estaba previsto, no hubiese acontecido el hecho y bueno, caemos otra vez entre el huevo y la gallina porque no hay una solución de cómo se resuelve una sin poder hacer la otra. Pero, ¿cuál es la situación procesal de esta persona que apuñaló a esta chica hoy? Mire, yo eso lo maneja el doctor Gómez, que es el otro fiscal que está en la fiscalía, él tiene a cargo el trámite de esa causa. ¿Pero está detenido? Sí, lo único que le puedo decir es eso, que está detenido y por lo que hemos charlado con el doctor Gómez, él también va a pedir la prisión preventiva como para que llegue preso al juicio. Así que en ese sentido la tranquilidad para la gente es esa, digamos, frente a un hecho de esa gravedad no hay mucha alternativa más que detenido, o sea, tiene un homicidio calificado en grado de tentativa, tiene una pena en esta creativa que va de 10 a 15 años, no hay mucha posibilidad de que esté más que detenido. Así que nada, inclusive yo charlé con el doctor Gómez específicamente que tiene el trámite de la causa, una vez que esté más avanzada de la investigación, nosotros tenemos un mes desde el momento de la detención para pedir la prisión preventiva que vamos a pedir y probablemente como él va a estar de licencia voy a pedirla yo efectivamente la prisión preventiva, por eso estoy al tanto digamos de algunos pormenores de la causa y para que siga preso hasta el día de juicio. Muy bien, fiscal Hernán Granda le agradezco la amabilidad de habernos atendido, habernos aclarado esta situación del caso Retamoso y también habernos dado una información pese a que no es su incumbencia sobre la situación del apuñalamiento a la chica Beigorria. Buen año Hernán, un saludo a toda la gente de la fiscalía y no me lo descuide a mi pariente que sé que anda por ahí haciendo desastre. Sigue trabajando acá, sí, sí. No sé, ese calificativo lo dejo en criterio suyo. Bueno, un saludo a todos bien, que tenga un mejor año con Boca y con Independiente usted, ¿no? Oh, sí, ni hablar, esperemos. Un abrazo, Hernán. Feliz año, hasta luego. Gracias. El fiscal Hernán Granda, teniendo este contacto y aclarando sobre temas tan candentes de la última semana en nuestra ciudad.